Hola, hola, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bienvenidos a ¿y cómo diablos utilizo este telescopio? Parte 2. Yo soy Memo Venumea y estos videos son una serie de videos de cómo utilizar un telescopio netoneano, un telescopio de reflexión, particularmente el Celestron Power Seeker 127EQ, que es este que está viendo aquí. En esta ocasión me gustaría enfocarme en la montura, en lo que es básicamente la parte más complicada del telescopio. Hay dos tipos de monturas, la montura azimut y la montura ecuatorial, y voy a hablar un poquito de ambas, pero particularmente me voy a enfocar en esta, que es la ecuatorial. Quiero hablarles de cómo funciona el movimiento rápido y el movimiento lento del telescopio, tanto de declinación como de ascensión recta, y quiero enseñarles estos discos. Los discos de declinación y ascensión, me han hecho un par de preguntas acerca de ellos, y bueno, quiero tocar el tema de cómo se usan, por qué la gente no los usa. Hay gente que dice que no sirven para nada, y tiene algo de cierto, pero puede sacarle provecho, puede sacarle provecho tanto a uno como a otro, para encontrar ciertas estrellas, o puntos que no puedes ver a simple vista. Empezamos con tres, cuáles son los dos tipos de monturas, lo que es la montura azimut y lo que es la montura ecuatorial. Para empezar, las estrellas todo el tiempo se están moviendo, no están fijas, es parte de cómo nuestro universo funciona. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, se buscaron métodos para ubicar cuáles eran las estrellas, primero por astrología y religión, y después por navegación. Y uno de los más antiguos es el de azimut. Azimut es una palabra árabe, que básicamente se refiere a la ubicación de una estrella. En la primaria nos enseñaron el método cartesiano, x y y, donde quieres ubicar una coordenada en un plano, bueno, tienes x más 2 y y más 3, y ya tienes ahí tu punto. La idea es la misma, exceptuando que no estamos en un plano, estamos adentro de una esfera. En lugar de utilizar un eje x recto, utilizamos un eje x circular. La idea es esta, yo estoy volteando hacia el norte ahorita, el norte me queda para allá, estoy en cero grados. Entonces, si me fijo ahora al este, estos son 90 grados. Si me fijo hacia el sur, ya son 180 grados. Conforme a las manecillas del reloj, 270 grados, y luego otra vez, cero grados. Y lo que sería el eje y, también es una curva, también estamos adentro de una esfera, entonces lo manejan por grados, donde cero es a nivel suelo, y 90 sería hasta arriba, que sería el punto exactamente arriba de donde está el observador. Tiene sus ventajas, es muy simple. Ah, pues quiero encontrar una estrella que esté en 114, 30. Ah, bueno, 114, 30, dice si es cero, 90, 114 más o menos está por ahí, y 30, pues nada más le vas calculando si 45 es a la mitad, pues 30 está como por ahí, pum, ya la tiene. Ah, quiero encontrar una que esté en 270, 45, para no buscarme la edad difícil. Bueno, 270, 45 sería, 270 sería exactamente para allá. 45 sería exactamente un ángulo justo a la mitad, ¿no? Entre la 90 y cero. Ah, pues ahí va a estar mi estrella, ¿no? Esa es la idea de Asimuth. Sencilla, pero tiene muchos inconvenientes. Y me imagino que ya puedes estar pensando en algunos. Es extremadamente dependiente de tu posición geográfica. Yo estoy aquí en Tijuana, por ejemplo, y tú estás allá en Argentina, Colombia, en la Ciudad de México incluso. Hablo por teléfono. Oye, mira la estrella que está en 114, 27. Pues tu estrella, esa estrella no está en tu 114, 27. También es dependiente del tiempo. Si yo ahorita en la noche llego y digo, ay, mira, 114, 27. Está bonita esa estrella. Me voy, seno y regreso. Y pongo 114, 27, ya no está ahí. Ya se fue. Es extremadamente específico a tu punto y tu orientación geográfica en este momento. Este problema ha existido desde mucho tiempo. Entonces los navegantes buscaron una manera de encontrar estrellas o de ubicar estrellas de una manera más permanentemente y dejarlo documentado. Entonces, misma idea. Si tú estás volteando hacia el norte, deja que el sol vaya subiendo y cada hora que va subiendo el sol se marca como una hora. Las estrellas van subiendo. Entonces, como van subiendo por mi lado derecho, por eso se le llama una ascensión derecha. O la conocemos como una ascensión recta. En inglés tiene más sentido. Right ascension. Pero en español, bueno, yo lo he visto más como ascensión recta, pero se refiere a la mano derecha, a la mano recta. Y básicamente es cada hora que pasa es cómo va subiendo por la mano derecha la estrella. Y la otra es la declinación. ¿Qué tan lejos está del eje ecuatorial una estrella? Y las estrellas no cambian de posición. Cambian muy, muy poquito de posición. Estamos hablando de miles de años para que haya un cambio notorio. En tu tiempo de vida, una estrella que está el día de hoy en una declinación y una ascensión derecha, X y Y, cuando te mueras va a estar en la misma. Ni siquiera grados. Va a cambiar apenas minutos o segundos. Entonces, por eso es mucho más conveniente utilizar la declinación y la ascensión recta. Las estrellas no cambian de posición respecto a la Tierra, ¿no? Porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero es muy poquito lo que cambia alrededor del Sol la Tierra como para que te afecte cómo se están moviendo las estrellas a lo largo del año. Sin embargo, el Sol sí. ¿Por qué? Porque obviamente si la Tierra está aquí enfrente y el Sol está atrás y vas a ver unas estrellas aquí y unas estrellas acá, ¿no? Ahora, si estamos aquí, bueno, las estrellas que ven aquí y acá son las mismas que cuando estabas aquí, pero ya el Sol sale por otro lado, ¿no? O el Sol sale, incluso si lo pones aquí ahora ya lo tienes al revés. Entonces, se fijó desde tiempos inmemoriales que el día cero para calcular la ascensión recta era el equinoxio de primavera que fue el 21 de marzo, ¿no? Entonces, cuando tú ves el Sol salir en el 21 de marzo, justo ese es lo que le llamamos la ascensión recta cero. Si te esperas unos tres meses a que llegas al solsticio de verano, la ascensión recta del Sol es de seis horas. Quiere decir que por donde sale el Sol son seis horas de diferencia que cuando estaba en el equinoxio de primavera. De la misma manera, equinoxio de otoño. Igual, esas ya son doce horas de diferencia. El Sol está a doce horas de diferencia de las estrellas que estaban en el equinoxio de primavera. Solsticio de invierno, dieciocho horas, son dieciocho horas, o seis si lo ves para el otro lado, ¿no? Son dieciocho horas de diferencia con respecto a las estrellas. Hasta que llega el próximo equinoxio de primavera y entonces se cumple el siglo. Entonces, por eso, la ascensión recta tradicionalmente se calcula en horas. Se calcula en las veinticuatro horas que tarda, digamos, el Sol en alcanzarse a sí mismo, por así decirlo, de cómo estaba en el equinoxio de primavera a que vuelva a estar en el siguiente año en el equinoxio de primavera. Y la declinación, que es la diferencia de cuánto está en el ecuador, se calcula en grados. Entonces, el ecuador se considera el grado cero, el polo norte se considera el noventa, el polo sur se considera el menos noventa. Entonces, ahí tienes otra manera de encontrar estrellas. El día de hoy, en nuestros años, Pisces, la constelación de Pisces, es la que marca la ascensión recta de cero. Y de ahí puedes marcar tus horas. Esa es la hora cero en la ascensión recta. En unos cuantos miles de años va a ser otra constelación, porque como les digo, se va moviendo muy lentamente, pero no es notorio durante nuestro tiempo de vida. Entonces, ya de ahí, simplemente, conforme vas buscando estrellas y vas encontrando, ah, mira, ahí está Pisces. Ah, bueno, entonces, la ascensión recta es una, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos, una hora. Así, calculando que doce son en oposición, seis son en ángulo de noventa grados, etcétera, ¿no? Entonces, si Pisces estuviera el día de hoy ahí, y si yo te digo ascensión recta seis, ah, bueno, seis es noventa grados. Entonces, está ahí. Ah, ok. Eso es más o menos como puedes estarla ubicando. Bueno, ok, vamos a hablar de los tres indicadores principales de una montura ecuatorial. La latitud tiene la ascensión recta y tiene la declinación. La latitud esta es la más fácil, porque aparte es nada más la mueves una sola vez al inicio de tu sesión. La latitud tiene que ser exactamente la altitud de la estrella polar, que también, no por coincidencia, sino porque así es como funciona, es el paralelo donde estás tú parado con respecto a la Tierra. Yo estoy en la ciudad de Tijuana. En la ciudad de Tijuana, el paralelo que pasa es el paralelo treinta y dos. Bueno, treinta y dos y cacho, pero aquí no alcanzas a ver tanta definición, ¿no? Entonces, treinta y dos más o menos, y ahí le calculas. Entonces, tu indicador de altitud o de latitud lo pones en treinta y dos más o menos. Ya cuando haces el ajuste fino, lo haces aquí viendo el telescopio, ya te das cuenta exactamente dónde lo pones. Ustedes lo van a poner donde quiera que sea su lugar de observación. El segundo indicador es la ascensión recta o la ascensión derecha. Este disco se mueve. Es el de ascensión recta. Y se mueve por una razón. Se mueve porque tú tienes que estarlo todo el tiempo, lo tienes que estar reajustando. Básicamente, la idea es que tú cuando veas un punto estelar, vamos a decir que estamos viendo a un planeta, que tiene una ascensión recta de diez, y la tenemos la ascensión recta de diez ahí, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando por fin estás viendo a tu planeta, lo bueno, lo pones en el indicador de diez. Ahora, si se van a fijar, este montón en especial tiene dos pares de números. Arriba es para el hemisferio norte, abajo es para el hemisferio sur, donde estés ubicado. Si estás ubicado en el hemisferio norte, siempre utiliza los de arriba. Si estás ubicado en el hemisferio sur, siempre utiliza los de abajo. Entonces, aquí me voy a referir a los de arriba únicamente. Pero, bueno, ya ustedes lo hacen, depende de cómo es. Entonces, lo voy a poner, por ejemplo, en el diez. Y ahora sí, si yo quisiera de ahí brincar a un planeta o una estrella cuya ascensión recta es doce, por ejemplo. Bueno, puedo tratar de encontrarlo ajustando aquí. Es una manera, y la mayoría de la gente así lo hace. Generalmente ubicas utilizando tu apuntador. Pero la idea es que con el disco también puedes más o menos ponerlo en posición. En una posición más o menos cerca. El problema principal de los discos de ascensión recta y de declinación es que son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Están de este tamaño. Cada milímetro son como cuatro grados. Sí, entonces es muy poco lo que tú puedes más o menos ajustar en declinación o ascensión recta para decir que tienes un ajuste exacto. Con poquito que muevas tu telescopio ya se te fue. Sí, apenas aquí lo mueves una rayita en el telescopio y ya aquí estás habiendo un campo completamente diferente. Entonces, no es como que tú puedas ver la declinación 54 con 33 minutos con 27 segundos. Y volteas a ver aquí y te fijas que cada rayita son 5 grados. Entonces no puedes hacer eso tan exacto. Entonces por eso la gente casi no utiliza estos discos. Para que fueran servibles tendrías que tener un disco más o menos de este tamaño. Más o menos de este tamaño. Y entonces ahora sí ya podrías tener algo más exacto para estarlos viendo. Pero no. Como funciona. Como le puedes sacar el mayor provecho. Es simplemente dándote una idea de brincando de una estrella a otra o de un planeta a otro. Sabiendo sus aproximadas ascensión recta y su declinación. Y una vez que ya la tienes colocada digamos en el 10 y quiero saltar a la ascensión recta 12. Bueno, utilizo mi movimiento lento para irlo moviendo hasta el número 2. Y ya cuando llego al número 2 entonces ahora sí. Digo, ah, ok. Ya estoy en el área más o menos indicada. Como digo, si la ves en la estrella pues te va a ser más fácil simplemente colocarlo con el telescopio. Pero si es una estrella que no ves. Ah, bueno. Pues entonces lo haces así, ¿no? Entonces ahorita es todo lo que me tardé en llegar al 12. Entonces, ah, bueno. Ya tengo entonces este en el área. Igual con declinación. Declinación. Voy a regresarlo donde estaba. Declinación 90 es nuevamente apuntando a la estrella polar. Cabe aclarar que es básicamente lo mismo hablar de declinación de 45 grados para allá o 45 grados para allá. No es como que allá sea más 45 y allá sea menos 45. Viceversa, no. Ambos son 45. Menos 45 es hacia el polo sur. Más 45 es hacia el polo norte. Menos 90 es hacia el polo sur. Más 90 es al polo norte. Bueno, ya cuando estás jugando con el telescopio te vas a contar por qué. Si lo tengo en 45 grados y estoy apuntando a una estrella, digamos así, esto es lo mismo que si lo tuviera en 45 grados del otro lado y apuntando a la misma, pero del otro lado. Estoy apuntando exactamente al mismo lugar. Por eso es igual estos grados que para acá. La única diferencia es de qué lado tengo mi apertura. Entonces, así es como funciona la declinación. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del movimiento lento y el movimiento rápido. Funcionan de manera diferente en la ascensión recta que en la declinación. Y esto no te lo dicen los instructivos y estas son de las cosas por las cuales quise hacer estos videos. Me di cuenta que hay cosas que no te mencionan. Yo creo que son tan básicas que la gente no intenta explicarlos porque dicen esto es muy tonto. Pero para mí me era muy difícil. Algo tan sencillo como pongo mi movimiento lento para atrás o lo pongo para enfrente. Técnicamente podría poner el telescopio volteando hacia enfrente o volteando hacia atrás. ¿Y hacia dónde va? Y luego te das cuenta que en ningún lado dice. ¿Ves las fotos del Celestron 127Q? Y la foto de la caja lo tiene así como lo tengo yo ahorita. Con este hacia atrás. Pero ves el instructivo y la foto lo tiene hacia adelante. Y dices, ¿entonces cómo es? ¿Y dónde dice? ¿Es igual? ¿No da lo mismo? Bueno, pues esas son de las cosas que tienes que probar tú cuando estás experimentando. Lo mismo, ¿el corto va aquí y el largo va acá? ¿O el corto va aquí y el largo va acá? Y particularmente lo que les voy a mencionar ahorita es cómo funciona el movimiento lento de declinación y cómo funciona el movimiento lento de ascensión recta. Bueno, el movimiento de ascensión recta. El rápido no hay pierde. Es básicamente este movimiento del eje. El lento es un mecanismo muy simpático que tiene un tornillito aquí. Entonces, es un tornillo infinito que está tocando al engrane. Y cada vez que mueves este disco, este cablecito, el telescopio se va moviendo lentamente. Técnicamente puedes darle toda la vuelta. Como es un tornillo infinito, como la cuerda nunca se va a acabar porque está fija en el mismo lugar y le están tocando al engrane, tú puedes girar y girar y girar y el movimiento lento te va a permitir girar tu telescopio 360 grados y seguirle. Suponiendo, obviamente, que no choques con esto o con el tripie con esto, que precisamente por eso no podrías hacerlo. Es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando estás observando una estrella, si tienes todo bien alineado en tu telescopio, idealmente la estrella se va a ir moviendo sin girar su declinación. Estás siguiendo tu estrella sin ningún problema. Lo único que estás haciendo es estás girando y estás girando y la mantienes aquí en el mismo eje. Estrella o nébula o lo que tú quieras. Nunca se te acaba. Si acaso va a llegar un momento en el cual tu pesa va a quedar arriba o vas a chocar con el tripie o algo así. Pero en general no tienes un límite para estarle dando vueltas a eso. El movimiento lento de declinación, no. El movimiento lento de declinación, en resumidas cuentas, son dos tornillos. Es un tornillo que está aquí y un tornillo que está aquí. Y aquí hay una base que es la base del telescopio. Lo único que estás haciendo al mover, y háganlo ahorita con su telescopio para que lo chequen, lo único que haces al apretar o al aflojar es que estás empujando la base con un tornillo con más fuerza o menos fuerza. De este lado hay un resorte. Entonces este resorte siempre está empujando al telescopio para acá. Y con ese tornillo solamente le estás poniendo una resistencia. Cuando giras, le estás aplicando más fuerza y haces que se mueva el resorte para allá, o si lo aflojas, haces que el resorte te gane y hace que el telescopio se mueva izquierda o derecha. Solamente lo puedes mover tanto como te permita el espacio de la mitad de esta base a la pared, que es muy pequeño. Cuando lo ves en el telescopio, vas a decir, ah, pues sí, está chiquito. Sí, efectivamente, yo creo que le das unas 20 vueltas y ya llegaste. Sí, entonces una de mis primeras frustraciones y yo no veía nada en el instructivo que te dijera eso, pero una de mis primeras frustraciones fue que llegué al tope. Llegué a un tope y yo le daba y le daba y ya estaba duro, ya no quería moverse. Y no quieres llegar a ese tope en medio de una observación. Estás acá viendo a Saturno y sus anillos y le empiezas a girar y ya no gira y se te está yendo Saturno y ya no puedes. Si lo quieres hacer manualmente, se te va a escapar. Es frustrante. Es bueno que te des cuenta de dónde estás y si lo ves que ya está un poquito a la orilla, simplemente resetealo, girándolo otra vez nuevamente a la mitad y eso te va a dar más amplio margen de maniobrabilidad cuando estás moviendo tu telescopio. Siguiente punto. ¿Dónde pongo esto? ¿Enfrente o atrás? Como les dije, la pregunta que a mí me hizo hacer estos videos o que me inspiró a hacer estos videos es que no encontré a nadie que me dijera esto lo pongo adelante o lo pongo atrás. ¿No? Y a base de experimentación he notado dos cosas. Si yo pongo mi telescopio de modo que este me quede hacia enfrente, me queda con la mano izquierda, generalmente al estar observando me queda con la mano izquierda el movimiento de declinación, lo cual está chido porque la mano derecha la tengo de ascensión recta y en el de izquierda la declinación y generalmente puedo estar maniobrando con dos sin ningún problema. Eso es un pro. También que es bien fácil de encontrar que no estoy tentando acá. Si sabes que tienes este agarrado paralelo a tu apertura, entonces simplemente ya rápidamente más o menos tocas, estás aquí viendo y ya nada más tocas, aquí está ya y empiezas a girar. Eso es lo positivo. Lo negativo es que vibra más, al menos en mi experiencia he notado que si lo tienes aquí, en el momento en que lo tocas, yo no sé si depende de que está haciendo la palanca del mismo lado de donde tienes la apertura, pero si lo tocas aquí, el telescopio resiente más la vibración. Entonces generalmente tengo que tocarlo, esperar a que deje de temblar y lo muevo y entonces lo voy moviendo. Ya lo suelto y ya dejo de temblar y ahora sí alguien más puede verlo. Pero siempre es el hecho de que cada vez que lo agarras, o al menos a mí me pasaba cada vez que lo agarraba, vibraba. Del lado derecho no tiene tanta vibración. Yo creo que es porque simplemente es menos la transferencia de cuando lo estás agarrando de la derecha a que cuando lo estás agarrando del lado izquierdo. Cuando lo dejo viendo hacia atrás, me gusta más tener el corto aquí y el largo aquí cuando los tengo al revés. De hecho, me gusta más tener el largo aquí y el cortito aquí. Cosa de que te acostumbres, cosa de que tú lo veas. Este todo el tiempo lo vas a estar cambiando de posición de todas maneras porque por eso es un 2 el izquierdo derecho. ¿Por qué? Porque cuando estás moviendo tu telescopio te va a estorbar. Si lo tengo de este lado me va a estorbar. O si yo quisiera ver una estrella que está de este lado y en un momento estoy bajando y ya me estorba. Ah, bueno. Entonces simplemente lo quito y lo cambio y lo pongo del otro lado ya me va a permitir bajar. La Nébula de Orión es una de las cosas más bonitas que me gusta observar porque es una fábrica de estrellas. Es un lugar donde se están produciendo estrellas en estos momentos como estamos hablando. Y volteas a ver a la Nébula y pues ves todo el gasecito y ves un par de estrellas brillantes que tienen nombres tentativos ahorita porque se están formando y eso está muy padre porque básicamente estás viendo al universo trabajar en tiempo real. Y uno de los lugares más fáciles de verlo es la Nébula de Orión. El Cinturón de Orión es básicamente los tres puntitos que conocemos como los tres reyes magos popularmente. Casi cualquier persona sabe ubicar esas tres estrellas. Bueno, no todas las personas saben que hay una Nébula ahí pegaditas y que con un telescopio como este puedes observarlas. La estrella de Enmedia se llama Al-Nilam. Encuentra el Cinturón, encuentro la estrella de en medio, más o menos la calibro aquí. Y si todo sale bien van a encontrar que la declinación equivale a menos un grado con doce minutos. Lo más exacto posible. Va a estar ahí alrededor de cero. Pero es, bueno, menos un grado doce minutos, es decir, que está para acá. Y mi ascensión recta es cinco horas con treinta y seis minutos. No importa si son cinco horas treinta y seis minutos. Si es ahí o si Al-Nilam está allá, si el Cinturón de Odir está allá, también sigue siendo la ascensión recta cinco horas treinta y seis minutos. No cambia eso. Porque toda la bóveda celeste se está moviendo. Entonces, por eso es que esto se puede mover, por eso es que este disco te permite moverlo. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya me fijo yo en este indicador y la pongo más o menos con los vistos de arriba en cinco horas treinta y seis minutos. Entonces, ya lo tengo ahí. Ah, órale, qué bonito. Si lo tengo aquí, ahí lo estoy viendo, lo tengo aquí, lo estoy viendo, lo tengo aquí, cinco horas treinta y seis. Ahora vamos a buscar la nébula. Técnicamente la puedes ver a simple vista si estás en un lugar oscuro. Aquí no, porque aquí tengo los cuatro a dos lados. Pero si estás en un lugar oscuro sin tanto ruido y sin tanta contaminación luminosa, si te le quedas viendo al Cinturón de Orión y volteas un poquito a ver hacia la derecha vas a encontrar una estrella medio difusa que no son estrellas, la nébula en dirección hacia Riegel que es la estrella más brillante de Orión. Riegel es azulita y luego está Beetlejuice del otro lado, ¿no? Pero Riegel es la estrella azulita que está hacia abajo, digamos, del cinturón, está en la patita. Bueno, si giras para allá ahí va a estar la nébula. Pero vamos a hacerlo con esto. La nébula de Orión me dice, fíjate, la ascensión recta son 5 horas 35 minutos, es decir, es solamente un minuto de diferencia y como van a ver aquí en el disco pues no es gran cosa lo que lo que lo giras, de hecho, si si te fijan cada rayita son 5 minutos, entonces lo mueves una quinta parte de la división en la rayita, por eso casi nadie los utiliza porque son muy inexactos, es muy al tanteo lo que lo estás haciendo, apenas es una idea de que más o menos por ahí andas, entonces es más fácil que lo hagas primero con este y luego con este de todas maneras, a pesar de que utilicemos el formato de estarlo haciendo este brinco de estrellas, hacer, en inglés se le dice start hoping, aquí es, en español sería como un brinquito de estrellas, básicamente ya ubicaste tu ascensión recta y tu declinación, bueno, ahora haces un brinquito hacia donde quieres ir, entonces la nebula de Orión está en 5 horas 35 minutos y 17 segundos, es decir, lo muevo una quinta parte de, más o menos ahí está, apenas es un movimiento de media vuelta de esto y mi declinación es de menos 523, ahí sí, ahí tiene una diferencia de 4 grados, ah bueno, si tengo una diferencia de menos 5, de 5 grados menos de 4 grados, lo simplemente volteo aquí y cada rayita en este caso, cada rayita representa 5 grados, entonces más o menos lo muevo una rayita hacia el sur, porque es menos 5, entonces más o menos lo muevo una rayita, son 4 grados, pero lo voy a mover los 5, y entonces, ahora sí, yo les recomendaría de todas maneras utilizar el scope, lo ves como una strida doble muy pegadita y algo borroso alrededor, como nebulado, como una nube alrededor, entonces cuando lo, ven aquí, esto de todas maneras, entonces van a ajustarlo con su movimiento lento, aquí, tanto aquí como aquí, para que quede exactamente en el centro del cruce, y hasta entonces, ahora sí van a utilizar su ocular principal para ver, para ver la nebulosa, y ahí podrían ver técnicamente la nebulosa, como les digo, si la ven a simple vista, pues a lo mejor es más fácil brincarte el hecho de estar haciendo las coordenadas y verlo directamente desde el scope, pero es bueno que te des una idea de cómo funciona esto por si acaso quieres encontrar cosas que no puedes ver ni con el scope, ¿no? El punto es que solamente son una guía, no esperes que esto te llegue, te lleve directamente a la estrella o a la galaxia o a la nebula, ¿no? Es una guía en la cual ya más o menos tienes la dirección y entonces volteas de aquí, acabas de ajustar. Así es como funciona. Pero ustedes me dicen, si esto les gusta, creo que hay personas que les está gustando y pues ojalá que sigamos en esto juntos. Cuídense, hasta el próximo video, feliz año. Bye.